Es una invitación que agradezco mucho de la Universidad Nacional de La Rioja, que nos plantea un problema que es muy serio. Uno es el periodismo, cómo enfrentar una coyuntura en la cual nos cambia la economía, nos cambia mucho el modelo económico, nos cambian las tecnologías, la forma de acercarnos a las audiencias, y nos cambia la forma de los periodistas que tenemos de contar una historia. Y todo esto aplicado a un contexto en el cual nada menos que la educación pública está en crisis, en el subcontinente más desigual del mundo, es decir, en el subcontinente donde conviven los más ricos con los más pobres, y en donde la educación pública es quizás la única opción que tenemos de nivelar eso. Por lo tanto, la charla que planteamos aquí en la universidad es cómo podemos utilizar las estrategias del periodismo para hacer visibles estos conflictos y hablar de la educación pública, de sus beneficios, de sus bondades, y de los conflictos que tenemos que enfrentar para tratar de construir una sociedad que sea por lo menos un poquito más equitativa y más justa. La idea es más que nada hacer una especie de provocación a los estudiantes de este contexto de crisis. La prensa vive una crisis, una crisis basada en el cambio del modelo económico, del modelo de negocios, una crisis tecnológica, una crisis de formación y una crisis de identidad con las audiencias. Entonces, básicamente es provocarlos para ver cómo podemos encontrar ideas para reinventar el periodismo para que sea rentable, para que no veamos el periodismo como algo en crisis y que tienda a desaparecer al contrario, para ver cómo podemos utilizar la audiencia como parte del proceso de aprendizaje del mismo periodista. Tenemos que aprender con las audiencias y cómo usar la tecnología para contar historias que realmente le sirvan a la gente. Es decir, un periodismo más de servicios y no tanto un periodismo acartonado que siempre nos cuenta lo mismo, que nos informa de lo mismo y que todavía se van a gloria de que tiene poder y de que es el cuarto poder cuando en realidad ya dejó de serlo. Entonces, más bien, vengo a provocar conciencias antes que dar una clase.